Es así, mina. Yo le tengo una enorme admiración a Pedro. Pedro ha sido un gran amigo para mí. En el 2017, cuando yo prácticamente tenía ninguna experiencia política, y bueno, él me arropó, ya era presidente del partido. Las noches del 17 de diciembre del 2017, Pedro estaba al lado mío. O sea, si vos ves la conferencia de prensa, estaba de un lado Estabaletti, del otro lado estuvo Pedro, dándome el apoyo en un momento difícil, ¿verdad? Porque yo no tenía experiencia. Pedro ya tenía ya varios años en campañas, victorias y derrotas también, porque le tocó también perder elecciones. Y realmente fue siempre un buen amigo. Y a lo largo de los años, yo sin saber si iba a volver a ser candidato, trabajamos muchísimo. Yo colaboré mucho con la Cámara de Diputados. Y la verdad que cuando en los meses posteriores a las municipales del 2021, se hablaba de las posibles duplas, inclusive pasó algo muy simpático, ¿verdad? En un momento, Hugo dio a entender que Manny podría ser el candidato a presidente. Y parece que sin hablarlo, porque fue sin hablarlo, él tuitea del único que yo quisiera ser candidato es de Santi, y yo automáticamente también respondí. Y se dio una manera que los dos nos comprometimos mutuamente en un proyecto, que la verdad nos ha unido todavía más. Yo le tengo un enorme cariño a Pedro, una admiración tremenda, como ser humano, como padre de familia, como realmente una persona que me protege. Yo me siento tremendamente protegido. Y yo creo que en este proyecto, tener un compañero que vos sabés que, si de repente en algún momento puede flaquear, te va a levantar. Que de eso se trata un poco construir una dupla. Y vosotros...